Buenas y bienvenidos a Jump Force, un juego que ha salido hace muy muy poquito y me apetecía traeros un pequeño gameplay al canal. De todas formas, si me llego a pasar la historia, que no estoy seguro, pero si traigo algún gameplay más en plan online y todo el rollo, lo haré en el canal secundario. Así que seguidme por ahí si es que os interesa este juego y ver más vídeos míos de este estilo. Así que sin más, empecemos. Al darle a empezar partida te salta una cinemática y básicamente te convierten en un héroe. Ya te dicen, ala, crea tu personaje, haces un pequeño combate de tutorial y ya está. No os vais a perder nada más en este gameplay, ¿de acuerdo? Entonces, aquí tenéis mi personaje, el pelo al honor a Kenshi Himura, que fue, pues, yo diría que el primer anime que vi que no se emitía en televisión. Que fue interés mío, que vi un DVD y dije, guau, y empecé a ver ese anime, ¿no? Por eso le tengo tanto cariño. Después, ropa de Luffy, de One Piece, y la marca de Sabo en el ojo. Tal cual, para que sepáis, pues, que no he personalizado mi personaje a la ligera, sino que me lo he pensado bastante bien. Y los ojos porque me gustan, la verdad. No sé si tiene que ver con algún anime, seguro que sí, pero los ojos porque me ha dado la gana ponerle esos y ya está, ¿vale? Entonces, nos metemos por aquí y puedes hacer varias cosas. Combates online, misiones para pillar, pues, lo que te dé esa misión y puedes continuar con la historia. Yo, por ejemplo, para continuar con la historia tendría que ir ahí, ¿veis? Hablar con el director Glover. Ya os digo, si me voy a pasar la historia, va a ser en el canal secundario. Hoy, sin más, os quiero enseñar un poquito lo que es el juego y ya está. Entonces, aquí tenemos la tienda. Ese tío que se parece a Sasuke, pero no es Sasuke, ¿vale? Aquí tenemos los objetos. Estas son ventajas para tu próximo combate y ya está. Habilidades de aptitud, que estos son, pues, también una habilidad que te tiras y te da una ventaja. Ya está, un poquito más. Y aquí están los combos. Bueno, los combos, las habilidades, perdón. Podéis filtrar por Dragon Ball, One Piece, Naruto, Boruto, Seinseya, que este anime yo no lo he visto, ¿veis? El Puño de la Estrella del Norte, tampoco he visto este anime. Y fijaos, hay mucha gente que se está haciendo Saitamas, porque como hay habilidades de puñetazos, bastantes habilidades de hecho, pues entonces la gente le tienta a crearse Saitamas, ¿sabéis? Porque mola mucho. Mira eso, cómo lo pone tú, madre mía. A mí con una hostia yo lo tendría bien, ya. O sea, pero este lo revienta. Bleach, que sí que lo conozco. Monster for Hunter. What? Yu Yu, no, ese tampoco lo he visto, ¿veis? Kenshin, que ya os he comentado que me encanta y sí que lo he visto. Y ya está. Yu-Gi-Oh! My Hero Academy. Black Clover, que tampoco he visto Black Clover. Las aventuras de Fly, lo mismo, tampoco me suena de nada. Y ya está. Esos serían los animes que hay y las habilidades, sobre todo. Pues te puedes personalizar tu personaje como te dé la gana. Simplemente tienes que comprar las habilidades por oro y ya te las colocas, ya está. Poquito más. Aquí tenemos el combate online y offline, que hoy no lo vamos a ver de momento. Y por allí te dan las recompensas por conectarte y cuando te les da la gana también te dan recompensas. Aquí en los eventos te pone... Aquí van los ganadores de la operación de la última temporada. Primer puesto Gamma, Beta, Alpha y el líder de la temporada es Alpha, el más fuerte. Esto de los equipos te lo hace escoger en cuanto entras por primera vez en el juego. Una cosa muy importante que tenéis que saber es que solamente podéis crear un nuevo avatar. Es decir, si tú de repente quieres pillarte otro grupo o empezar desde cero este juego, no puedes. Se queda guardado todo. Como por ejemplo el GTA, que puedes crear otro avatar pero no puedes borrar todo tu progreso. Después aquí hay unas animaciones, que el baile lo cierto es que es... Bueno, el baile ser es. Lo vamos a dejar ahí. Y también hay monturas. Fijaos. Esta moto que a mí por lo menos no me gusta. Sinceramente. Yo si me tuviera que quedar con un vehículo es la embarcación. Con estos son con los que empiezas, que los tiene todo el mundo. ¿Veis? Y por último tendríamos aquí la rana, que publiqué una foto en Twitter porque me hizo gracia que estuviera así en el aire. Me hizo bastante gracia, pero es así, ¿eh? Es así. En fin. Vamos a pelear. Que seguramente la mayoría habéis venido para ver un poco de gameplay. Vamos a hacer una pelea en dificultad normal. Nivel 35 recomendado. Y a por el oro. Seguramente pronto voy a hacer una guía sobre este juego. No de combates ni de combos, sino de las misiones que vamos a hacer ahora, ¿vale? Vamos a pelear mi personaje para que lo veáis. Que hace las animaciones y todo eso. Y me gustaría empezar por... Por Sabo. Porque me gusta bastante, lo he estado utilizando. Y Zorro, que también lo he estado usando y me gusta. Vamos a empezar por esto. Seguramente haremos un par de combates. Para que veáis distintos personajes. Ay, se me ha olvidado dar una vuelta por todos los personajes para que vierais cuáles os podéis pillar. Bueno, el sing-jet en combate lo haremos. No os preocupéis. En fin. Puedes hacer combates con golpes normales y combarlos con cambios hacia otros personajes. Junto también con habilidades tuyas. Ahora veréis. Por ejemplo. Vamos a empezar ahora con golpes normales. Si te bloquean, puedes aguantar cuadrado para romper la guardia. ¿Veis? Y si hace eso, pues soltáis el botón. Y ya está. Ahora hacemos un cambio por aquí. Cuidado. Uf. A veces el juego, yo creo que detecta lo que vas a hacer y actúa en consecuencia. Madre mía. Vamos a ver. O sea, ¿puedo jugar? El... Te lo juro. Kakashi está más roto. Quieto ahí. Habíamos que ver de personaje. En serio. Uf. ¿Puedes hacer algo, por favor? Ahora. Es mi momento. ¿Puedes hacer algo, por favor? Acierta el momento. ¿Sabéis? No puede ser. Es que siempre acierta el momento este tío. Vamos a ver. Vamos a ver. Relax. También podéis coger así. Se pone pesado con el bloqueo. Joder con el bloqueo. Vamos a ver. Que me estoy empezando a calentar ya. Nada. Vamos a bloquear. Ahora sí. Pues ala. ¿Quieres bloquear? Bloquea esto. Es que ahora mismo estoy super centrado. ¡Oh! ¡Sorpresa! Madre mía. Es que me he tenido que concentrar. Porque me he enganchado por delante con Kakashi. Y no había quien hiciera nada. Joder. ¿Ves bloquear? Bloquea. Cambiamos la zorro. ¡Ay! Y no he llegado. Toma. Ostras, Kakashi. En ese momento no hay que pegarle. Porque si no os... Si no os te revienta, tal cual. Es que justo en ese momento te ha de pegar. ¿Qué haces? ¡Te pillé! ¡Qué hombre! ¡Lo bajo de esto! Quería hacer la canna enseguida, pero... Con esto me haces un tiempo. ¡Madre mía! Me he tenido que centrar. También quería que vierais un poco el gameplay y que no me escucharais tanto a mí. Que escucharais tan bien las animaciones y las cosas, pero aún así me he tenido que centrar un montón. Que ya lo habéis visto. Y apenas me supera el nivel. He estado haciendo bastantes combates y eso. Pero habéis visto combates bastante frenéticos. A pesar de que yo soy un puto noob. Que ni sabe jugar ni sabe hacer nada. Porque empecé a jugar ayer. O sea, solo llevo... Creo que... Tres horas de juego o algo así. Así que tampoco os esperéis gran cosa. Bueno, ahora vamos a hacer la última. Pero esta vez vamos a meternos... Por aquí. Contra esta. Es que me gustaría enseñaros lo que pasa cuando pelea Sanji. O... Nah. No, sí. Bah, sí, sí. Os lo voy a enseñar y ya está. Me apetece. Mirad. Estos son todos los personajes que hay. Aquí están los de Dragon Ball. Los de One Piece. ¿Veis? Los de Naruto, obviamente. Caballero del Zodíaco también. Este anime no sé el nombre. Me suena sobre todo este tío. Kenshiro. Pero no sé mucho más. Aquí está Bleach. Hunter for Hunter. Que os lo recomiendo. Ese anime está bastante guay. Este tampoco sé qué anime es. Kenshin, evidentemente, lo recomiendo mucho. Yu-Gi-Oh, lo mismo. My Hero Academy, lo mismo. Y este anime tampoco sé cómo está el tema. Ok. Voy a pillarme a Sanji. Ya os lo he dicho, que os lo quería enseñar. Y vamos a pillar ahora a Luffy y a Vegetta. Venga. Para hacer un poquito de variedad. A Luffy apenas lo he cogido. Y a Vegetta también. El que sé jugar más es Sanji. Pero sobre todo os quiero enseñar lo que pasa cuando vea a una chica. Y sobre todo con Boa Hanko me hace más gracia todavía. Ahora lo veréis. Eso mete un corte brutal, ¿sabes? ¿Dónde está Luffy, sabes? Ni le interesa. Mirad lo que pasa cuando atacamos con ella. Los corazuntillos que no le hacen nada. No le estamos haciendo daño. Vamos a cambiar el personaje. Un poco conviene darle tanto. Tantamente. Que están a nivel 45, ¿eh? Bastante más del que estoy yo. Vaya. Toma. Os voy a intentar enseñar todas las animaciones que pueda. Pero habrá veces pues que no es posible. Yo sí, con Luffy. ¡Túm! Luffy me encanta. Sí, hombre. Tentamos el combo. Espera. Espera, esto no... Uh, sí, sí. Vaya. Te vas a cagar, campeón. ¿What? A veces pasan estas cosas raras. ¿Te crees que eres lo único que sabe hacer eso? ¡Hala! A veces pasan esas cosas que de repente le tiene... Nosotros lo teníamos en la cara. Pero aún así... Ya habéis visto. ¿Qué? ¿Qué? Podemos agarrar así. Tío, pensaba que llegáramos. Os quería enseñaros la ulti. Pero es que todavía no hemos jugado con Vegetta. Voy a dejar que me pegue. Para cargar la ulti. Aunque no debería dejar que me pegue mucho. Eso sí que es verdad, ¿eh? Vale. Cambiamos ahora a sangre. Creo que le pillo. No estoy seguro. ¡Ah, tío! ¡Hombre de Dios! Estoy por dejar que me gane. Porque sí quiero enseñaros la ulti de... de Luffy. Que mola un huevo. No, espérate. Creo que ya la puedo hacer. Bueno, no, no, no. Quiero que me mata, me mata. Debería pillarla ya. Me acaba de hacer ese ataque. Vale. Mira a eso, tú. Y lo gracioso es que no la hemos matado. Te pillé. Espectacular. No hemos podido ver al pobre Vegetta. Pero vamos, es que os quería enseñar lo de... Lo de Luffy. Sin más, lo de Vegetta es el destello final. Que digamos que está un poco más visto, por lo menos en el canal. Porque no es el primer juego de Dragon Ball que traería. Bueno, este juego no es de Dragon Ball, pues ya me entendéis. Animaciones de Dragon Ball. En fin, gente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Sin más, me apetecía enseñaros este juego. Porque a mí, por lo menos, me está encantando. Sé que voy a meter bastantes horas. Y lo de la historia, pues ya veremos. A lo mejor traigo un vídeo de la historia en el canal secundario. Para ver un poco también de qué rollo va. Y si me gusta, me lo pasaré. Si no, pues ya veremos. Eso no os prometo nada. Pero lo que sí que os prometo es que van a haber más vídeos de este juego. Enseñando personajes, haciendo alguna guía, haciendo alguna cosita. Yo qué sé, ya veremos. En fin, nos vemos, gente. Chao.